Hola, me llamo Jimmy Melo, soy ecuatoriano y soy un estudiante de medicina en Ucrania. La verdad aquí está muy bien estudiar. El primer año estudié el idioma ruso y pues la verdad me gusta bastante cómo es aquí y quisiera invitarlos a todos los que aún no se deciden y que no saben qué estudiar que se lo piensen en venir a Ucrania ya que es un buen lugar y la educación es buena.